¿Cómo anunciar a Jesucristo? Creo que muy frecuentemente recibo e-mails, correo electrónico, de personas muy bien intencionadas, casi siempre jóvenes o adultos jóvenes, que me preguntan o me piden consejos de cómo ellos pueden hacer para proclamar, para predicar y hacer algún tipo de ministerio relacionado con la evangelización. Y siempre les menciono algunas cosas, pero lo primero que les digo es espiritualidad. Es el primer punto. Espiritualidad. En cuanto al primer y segundo punto de la conferencia, partimos del hecho de que nadie puede dar lo que no tiene. Y para dar a Jesucristo, tú tienes que tener a Jesucristo, debes tener a Jesucristo, comunión con Él. Y eso se hace a través de una espiritualidad. Cuando hablo de espiritualidad, no estoy prescindiendo de otros elementos como la formación que tenemos en el segundo, pero debo mencionar primero la espiritualidad. Así que a estas personas yo les digo, vamos a olvidar los libros por ahora, ni vamos a olvidar los centros de estudio por ahora, vamos a analizar primero si tú estás apto. Lo primero es, acércate a este primer punto, es rectitud de intención. Sobre esto nos llama la atención la riquísima tradición espiritual y mítica de la Iglesia. Primero, rectitud de intención. ¿Por qué tú haces lo que estás haciendo? ¿Por qué quieres hacer eso que dices? Porque lo que haces cuando hay rectitud de intención, se procuran varias cosas, o hacia eso vamos dirigidos. Me refiero a la glorificación de Dios. Glorificar a Dios es lo primero. Él, por sobre todas las cosas, Segundo, nuestra santificación personal. Tercero, servir y edificar a la Iglesia en la cual servimos. Son tres cositas que te pueden ayudar a discernir si tu intención es recta, es legítima. Tú tienes que tomar tus intenciones y debes hacer un proceso de discernimiento para lo cual te va a servir, entre otras cosas, la dirección espiritual y el plan de vida. Pero sobre eso vamos luego. Luego de procurar la rectitud de intención, tú vas a analizar cómo está tu relación con ese Cristo que quieres anunciar. Y por eso me gustó que hayan puesto aquella conferencia primero, porque ya hice las advertencias que corresponderían a este segundo punto. Así que nos libramos de eso. Pero debemos decir algunas cosas sobre eso. Primero, tú debes analizar si estás convertido de verdad o convertida de verdad o si necesitas reajustar el camino en términos de tu amistad con Dios. ¿Qué es conversión entonces? ¿Conversión? Vamos a referirnos a la palabra, a la vista de esta meta, no irá que aparece en el Nuevo Testamento. Es la palabra que más se utiliza para hablar de conversión. Conversión implica un cambio, un cambio en dirección opuesta. Pero no solamente implica el cambio, porque hay un que se queda la flecha. Implica un progreso en esta nueva dirección. Lo voy a explicar de forma gráfica para que ustedes me entiendan. Bueno, supongamos que yo hago con mi vida lo que me dé la gana. Y yo voy directo a la perdición de mi vida. Frente a mí tengo el infierno. Detrás de mí, le estoy dando las espaldas a Dios, el reino de los cielos. Yo me adejo de Él en la medida en que me adentro en mi cercano, haciendo lo que me da la gana. Voy a perderme, este es mi rumbo. Ahora yo me voy a convertir. ¿Están listos de nuevo para haberme convertido? ¿Sí? ¿Quieren que me convierta? ¿No quieren que me vaya para el infierno? Ok, muy bien. Gracias. Me convierto a la una, me convierto a las dos y me convierto a las... ¡Tres! ¡Ja! Hasta aquí queda la protesta. Que viene la compresión como un momento, como una cosa súbita. Un momento dado. Pero tú y yo que somos profundos, sabemos que no nos podemos quedar en este momento. Porque aún estamos muy cerca de lo que era nuestro pasado. Y mientras más cerca estás de tu pasado, más atracción viene tu pasado. Entonces tú reajustas la barra. Quien pone la barra que la barra viene atrás del signo de mí. Y tú entonces reajustas el camino. Entonces hace falta un progreso, un desarrollo. Y ese desarrollo es la otra, es el cuarto punto de la conferencia. Ese desarrollo de lo que hace falta para anunciar a Cristo es un proceso de santificación. Nadie puede ver lo que no tiene. Tiene que relacionarse con Dios a través de ese proceso que es tu santificación. Este proceso te aleja de lo que era tu perdición y te acerca a Cristo, el Señor, su Iglesia, el Reino de los Cielos y el Cielo. Tú vas por el camino correcto. Vuelves sin vida para atrás y reajustas el camino. ¿Cómo tú reajustas el camino? Para esto el Señor se inventó un medio de gracia que es el medio ordinario a través del cual tú y yo renovamos nuestra amistad con Dios que es el sacramento de la reconciliación. Por eso le pregunto a esta persona que quiere anunciar a Cristo, oye, tú se confiesas frecuentemente. Él dice que yo le pido los despedidos de hijos y que le diga no se pueden estudiar. Y a mí lo que me preocupa en primera instancia es si vas a misa frecuentemente, si te confiesas frecuentemente, si estás consciente de estos elementos fundamentales de fe y de identidad cristiana, esto es lo primero de esta relación. Este es el sacramento de la reconciliación. Tú quieres anunciar a Cristo, el que reconcilia, tú tienes que mantenerse reconciliado. Repito, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, uno hace recomendaciones, uno señala al Maestro, pero con la vida de uno podríamos negar lo que estamos diciendo y si hacemos esto nos convertimos entonces en un antitestimonio. Negamos con nuestra actuación y nuestra vida lo que decimos con la boca y nos convertimos en escándalos. Por eso es que a pesar de que esté convertido que no haya excusa para irse a la iglesia católica, aún así tenemos que aceptar que a veces le damos excusa a mucha gente para que te vayas. Otra definición de conversión porque habrá un Dios que tú le decían que para, no quiero que ustedes van a interpretar que para anunciar a Cristo tú tienes que ser un santo rojo. O estar por ahí con su abril o flotando o escapar del mundo si es que eres la iglesia. Te voy a dar otra definición de espiritualidad. Nada que te diga en el primero de la primera conferencia sino ahora para esta conferencia. Y esta definición que voy a hacer de espiritualidad y del proceso de santificación a ti te van a dar mucha alegría porque te van a dar cuenta de que tú puedes anunciar a Cristo hoy y hacerse santo. ¿Están listos para esta otra definición? Te voy a definir espiritualidad. de forma gráfica para que lo vean. Muy bien. Comenzamos aquí para comenzar a interpretar. Después de este fin de semana yo he reajustado el camino y creo que debo profundizar más en relación con Dios y en la doctrina para amar más a mi iglesia. Pero Dios mío ¿por qué ahora que me decido de verdad seguirte y servir a mi iglesia y proclamarte me vienen tantos problemas? Ahora precisamente me doy cuenta de que ese viejo calvo barrigón que me dice por marido me hace la vida imposible pero ni modo porque esta calle la que me corresponde esté en mi cruz y yo por el matrimonio me santifico porque es mi vocación así que yo ese viejo balzón desgraciado lo voy a meter al cielo. Ay Dios mío pero ahora me den cuenta de que mis hijos se revelan precisamente ahora y esta fe que yo proclamo y que yo tengo y que he escrito que tanto amo ellos